He aquí un buen ejemplo de uno de los principios más básicos del análisis técnico, el de que un soporte que se perfora pasa a convertirse en resistencia. Así, durante 6 meses el precio se ha estado desplazando lateralmente en una zona de soporte muy clara de los 7,20-7,25 euros y ahora este nivel, tras perforarse, está demostrando actuar como resistencia, lo que quiere decir que por el momento todo forma parte de un simple pullback a resistencias. Dicho esto, independientemente de que de manera puntual se pudiera superar la zona de resistencia de los 7,20-7,25, me cuesta creer que tras terminar perforando la base del amplio movimiento lateral, al menos el título no intente rellenar parcialmente el importante soporte que por definición presenta en el hueco alcista los 6,86 euros de la sesión del 21 de octubre. Este hueco alcista es una espada de amócles que la operadora presenta y que sería bueno que ya que estamos aquí se rellenara. Gracias. 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 Gracias.